Corredores, así se llama esta canción que tiene más de 40 años y que el profesor José Ángel López grabó. Esta canción es un clásico, esta canción casi que este año está cumpliendo 40 años, de hecho en los títulos del video dice que es de Miguel Campos, un profesor de música que trabajó aquí en el cantón, ahora vive en San José y él me comentaba que esta canción la hizo en el año 1980. De ahí la canción yo la recibí a través de una compañera, de una maestra que me la enseñó, mi señor Ibel Ávila y de ahí yo fui enseñándosela a los niños hasta que una vez, a los niños de la escuela, hasta que una vez se me ocurrió grabarla, grabarla en un CD y de ahí en adelante también tuve la inquietud de poder en un momento dado grabarle un video a la canción. El profe se siente muy satisfecho ya que esta canción por fin se ha dado a conocer, pues por muchos años fueron pocos los que la conocían. Bueno, la canción hasta ahora se ha dado a conocer más específicamente y por medio del video también mucha gente la ha reconocido más y en realidad les ha gustado a la gente mucho la canción, tanto la canción como el video. Hay gente que uno ni se imagina que lo ha visto, vi a que le comenta a uno que qué bonita la canción, qué bonito el video, que todo lo demás y en realidad yo agradezco ese apoyo que le han dado a este trabajo. A menudo la gente cree que esta canción es original de José Ángel, ya que él también es compositor, pero él siempre ha dado a conocer quién es su verdadero autor. De hecho yo siempre que voy a cantar esa canción en alguna actividad, yo especifico que la canción no es mía porque de hecho hay que tener ese respeto al autor, a Miguel Campos, que aunque él ya no vivía aquí, un día esto tuve la oportunidad de comunicarme, él me llamó, él vio el video, un hermano de él se lo enseñó. Y estaba muy alegre y muy contento de ver que todavía hay producto de él aquí en Corredores. Mucha gente cree que la canción es mía, pero no es de él, es del profesor Don Miguel Campos. Más que una canción, la letra de esta rescata la belleza del cantón de Corredores. La palabra que usted dice rescatar es importante, verdad, porque es algo muy nuestro, es una canción nuestra, que pertenece a nuestro cantón, habla del cantón, habla de la agricultura, habla de su gente, habla del trabajo. Es muy específica, aunque es una canción relativamente corta, habla bastante de lo que es la gente del cantón, lo que es nuestro cantón en su agricultura, pero es importante rescatar y ver que en nuestro cantón hay mucho talento, hay mucho que ofrecer y mucho que dar. El profe ahora goza de su jubilación, por lo que invierte su tiempo en trabajar en estos proyectos musicales. Pronto estará estrenando un nuevo video. En estos momentos sí estoy trabajando en otro, en otro proyecto, específicamente la canción se llama Verde Diamante, ya esta canción va dedicada a lo que es el país entero, que es nuestra querida patria, ya estoy recopilando videos, la canción ya está hecha, es una canción que tengo como cinco años de haberla hecho, esa canción sí es mía y dentro de poco ya la tendré lista. Gracias.